Armando Figueroa es hincha incondicional del Miramar Misiones desde hace más de 60 años. Acostumbrado a la derrota, se ilusiona con la llegada de un nuevo jugador a su equipo. Que pueda brindarle satisfacción a esta hinchada que es sufrida, que se alegra por un empate y lo que sería un triunfo. Para nosotros sería algo casi inalcanzable. El goleador Walter Rifle Pandiani regresó a Uruguay para cumplir su sueño de jugar junto a su hijo adolescente, en su tierra y en un modesto equipo que lo acerca a sus duros comienzos en el fútbol. Y vuelve a su país natal con una premisa clara. Toda la experiencia que ha adquirido en Europa, intentar plasmarla acá en Uruguay, ayudando sobre todo a los jóvenes. A los 37 años y tras haber jugado 10 en Europa, él espera alcanzar el principal objetivo que tiene hoy el Miramar Misiones, evitar el descenso de la primera división. Aunque la participación de su hijo Nicolás fue determinante para emprender este nuevo camino, cuando suena el silbato, olvida el parentesco. Dentro del campo somos compañeros, no somos padres y hijos, somos compañeros, y si le tengo que retar en alguna cosa, será de la misma manera que con otro compañero, ni más ni menos. El Rifle Pandiani tuvo en sus inicios que alternar el fútbol, con tareas como guardia de seguridad, pintor o basurero para mantener a su familia. Hoy cree que el hacerse desde abajo será también la mejor escuela para su hijo. Mi principal objetivo ahora es hacer mi papel aquí, mi trabajo, ayudar al equipo a salir de las posiciones de peligro, y después con trabajo y sacrificio todo irá llegando. Atrás ya quedó España y el Atlético Baleares. Pagnián y padre cree tener suficiente energía para jugar fútbol profesional por lo menos un año más, mientras acompaña el comienzo de la carrera de su hijo, de 19 años. Desde ya, ambos tienen asegurado un lugar en la larga historia de este humilde, pero orgulloso club de barrio uruguayo.